Nunca estás conforme con lo que traigo Y mira que problema, ya no sé qué inventar No, 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 siempre me respondes a tu manera Como si no supieras que tú me tratas mal No, 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 si compro una prenda no te queda Ni tema, si te saco de fiesta tú te queda Ni problema, si vamos de rumba no te llenas Si te traigo rumba no te pega Dime que te gusta que te llegas Por eso dime Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si te gusta ahora chiquita Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si te gusta lo que yo te voy a enseñar Dime si te llegas Salsa de la buena mira que traigo pa' bailar Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si te gustaba ahora Dime si te gusta lo que traigo ahora Dime si me gusta lo que traigo ahora Por eso mira Dime si te gusta lo que traigo ahora Es lo que vengo bailando Dime si te gusta lo que traigo ahora Corazón te digo lo está extrañando Dime si te gusta Salsa de la buena vida que traigo pa' bailar Dime si te gusta Por eso dime, dime Dime si te gusta lo que traigo ahora Lo que traigo ahora Pero que pones esa vosura Dale sabor muchacha Cintura, cintura, cintura Lo que traigo ahora Lo que traigo ahora Lo que traigo ahora Lo que traigo ahora, es lo que vengo gozando Lo que traigo ahora, es lo que tú quieres Es lo que tú gozas, donde va la cosa Lo que traigo ahora, lo que traigo ahora Salsa de la buena, salsa de la buena Lo que traigo ahora, pa' que te pongas pa' lo que yo Por eso digo así, ahora, ahora, ahora que Ahora me toca a mí Oye, ahora llegando el momento, oye seguro que lo sentí Ahora, ahora, ahora me toca a mí Y si te lanzo la bola por el centro y duro No te vas a arrepentir, seguro que sí Ahora me toca a mí Que ahora qué, que ahora, que ahora Ahora me toca a mí Bueno, marido, si se dos, a Cuba Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Seguro que sí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Pero que pone esa brosura ¿Para qué? Para que te suba la brosera pura chica Ahora me toca a mí Seguro que sí Robi Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora ha llegado señora Ahora me toca a mí Gracias por ver el video.